Vamos entonces con información de última hora y las imágenes de lo que está ocurriendo en el Estado Bolívar. Escuchemos. Adelante. ¡Canto, canto, canto! ¡Canto, canto, canto! ¡Canto, canto! Quería venir En las casitas del Correocho Quería venir a entregar esta obra magnífica Tan bella, un saludo a las maestras A los muchachos, a las madres Bueno, mi saludo a toda la comunidad A los estudiantes, primero un abrazo A los alumnos y las alumnas A las maestras A las madres A los padres Bueno, mi saludo Que Dios me la bendiga Un aplauso, mira Este plantel Director Bienvenido Yusei La Carvajal Yusei La Carvajal Yusei La Carvajal Vamos a dar la palabra a la directora Porque cuando a mí me llegó el reporte del 1x10 Por la BNAP Siempre estoy revisando los reportes Porque con las sanciones Le hicieron mucho daño al país Yo tuve que crear el 1x10 del buen gobierno Como parte de los cambios que necesitábamos Para tener el reporte directo de las necesidades de la gente Inmediatamente mandé a las brigadas comunitarias militares Comunitarias militares Y le metimos intensamente Y me da una gran alegría Estar hoy Y ver este liceo Esta escuela Esta unidad educativa Mi presidente Que a nosotros nos honra con su presencia En el nombre de mi equipo Que es la gran familia Luis Ventrán Prieto Figueroa Le damos gracias Por este logro que se logró Con la Fricomil Que fue bandera de quien es nuestro presidente Gracias presidente Y nos sentimos muy orgullosos Mira Yopelia Dime ¿Quién tenemos aquí? Tenemos aquí a Tomasone Ajá ¿Qué tiene que decirnos? Bueno, primeramente Muy buenas tardes señor presidente Dios lo bendiga Muchas gracias Por arreglar nuestra escuela Por ayudar a nuestro país Y adelante Y muchas gracias por todo Porque quedó muy bonita la escuela Y le agradecemos de todo corazón Este es un beneficio Presidente Este es un beneficio para 1300 alumnos que tenemos en la institución Y tenemos una proyección de 2000 Con este remodelamiento que se le hizo a toda la institución Tenemos esa proyección Luis Ventrán Prieto Figueroa Doctor Luis Ventrán Prieto Figueroa ¿Me puede contar algo? Sí ¿Ustedes tienen redes sociales? Sí ¿Quieren Instagram? Sí ¿Faibú? Sí Bueno ¿Youtube? ¿Youtube? Sí Yo tengo un canal de YouTube Y TikTok también Bueno, ¿verdad? Miren Ayer en la tarde Fui con Silvia Mi esposa que está aquí Silvia Bienvenida Porque unos artistas jóvenes de Venezuela Del Movimiento Futuro Se pusieron a hacer una investigación de mi vida Buscaron amigos míos, amigas, familiares Y en 30 días hicieron una película Pero por serie, tipo Netflix Por capítulo Nosotros la vimos completa Dura una hora, siete minutos Pero son seis capítulos Y ayer Lanzamos públicamente Por WhatsApp Por Instagram Por Facebook Por Twitter Por YouTube El primer capítulo Les recomiendo Métanse en mi red En Instagram Ahora cuando lleguen a la casa A Facebook Y van a disfrutar Son seis capítulos Ayer salió el primero Se llama La serie se llama Nicolás Y cuento esto Son seis capítulos Porque yo conocí Al maestro Luis Beltrán Perito Figueroa Desde niño Porque era líder Progresista Popular Más importante Que tenía Venezuela Y era muy amigo De mi papá Y pude conversar Muchas veces Con él Es el hombre Junto a Aristóbulo Y Turi Que era su Pupilo Su discípulo El negro Aristóbulo Que en paz descanse Que Dios lo tenga En su gloria Los dos maestros Los dos maestros Más importantes Que tuvo Venezuela En el siglo XX Luis Beltrán Perito Figueroa Y Aristóbulo Y Turi Y eran nuestros Así que me da Mucha alegría Poder entregar Esta escuela Con el nombre Del gran maestro Luis Beltrán Perito Figueroa Mucha alegría Me da De verdad Y sobre todo Por estas niñas Y estos niños Está haciendo calor ¿Verdad? Fuerte Mi presidente También quería agradecer Porque nuestra institución No contaba Con un comedor Hoy en día Gracias a usted Y al equipo De la Fricomil Que se logró Este logro No tenemos No tenemos Un logro más También tenemos Un laboratorio De informática Que no contábamos De verdad Agradecida Mi presidente Es muy importante Porque entre los planes nuevos Para Lo que viene Todos los cambios Que viene Venezuela Está mejor Gracias a Dios Estamos viviendo La profecía Siete años De prosperidad En nombre de Dios Padre Creador Y de nuestro Señor Jesucristo Que camina A nuestro lado Y uno de los planes Fundamentales Aquí está La vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez Que lleva Que lleva en sus planes Delcy Rodríguez La madrina Bienvenida Y a la bendición De la madrina Y nuestra madrina Del estado Bendición Bendición Madrina Bendición Madrina Fíjense Fíjense ustedes Este Este Es muy importante El plan El plan de fortalecimiento Todavía Tenemos energía Fuerza 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 Los comedores Escuela Escuela Que arreglamos Liceo Que arreglamos Con la Ticomilio Tienen que tener Su comedor Y la madre Cocinera Y garantizar La alimentación Muy importante Mira la madre Ahí está La madre Cocinera Miren Yo quiero también Porque estoy haciendo Una pertenegración Por el país Y tuve En un palo Espectacular Cuando llegamos Estaba Una nube Y estaba A punto De caer Un palo De agua Torrencial Y llegamos Y paró Nos fuimos Y empezó a llorar Es la presencia Divina Y ven Bonito De la calle Ramírez Eso estaba Desbordado Eso estaba De punta a punta Ahí Pero además Por las calles De al lado Y las carreteras Y todo Era gente 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 Y motorizado Como 6 mil Motorizado Y ahora De aquí Voy Para otro Lugar Este es Muy pendiente Pero antes De ir Yuseila Quiero Dar los Paces Y dejar Las comunicaciones Establecidas Antes de salir Porque estamos Entregando De manera Simultánea 5 horas De las Brincoviles Educación Y salud La unidad Educativa Luis Beltrán Prito Figueroa Aquí Donde estoy En las casitas Del CORE 8 El CDI Y el SRI Los Bolivos De la parroquia Universidad Del paquete CDI Lo hacen hoy mismo Atender a la gente El Liceo Nacional Joaquín Moreno De Mendoza De paquete El Liceo El CDI Y el SRI El ROPD Aquí en Caroní Y el centro De rehabilitación Doctor Carlos Fragachán En UNARES 5 horas De los 5 mil De paquete Como se merece El pueblo Con la máxima calidad Amén Como a mi me gusta Dejar registrado Todos los momentos Yo les voy a pedir algo Yo humildemente Con el permiso De los fotógrafos Y camarógrafos Que me sabotean Todos los actores Yo me voy a sentar ahí Ya va Oye Venga pa' acá muchacha Silvia y yo Nos vamos a sentar ahí Junto a la directora Porque yo quiero Que me tomen una foto Que salga todos ustedes Les recuerdo Para publicarla En mis redes sociales Hoy ¿Están de acuerdo? Entonces Vamos a ver Si se puede hacer De manera organizada Agáchense Bueno Ministra Eyalice Tome la palabra Bueno presidente En primer lugar Darle gracias Por la entrega Que en el día de hoy Que usted está haciendo De esta Unidad educativa Nacional Que lleva con nombre Luis Beltrán Prieto Figo y de Oa Honor A quien honor Merece De verdad Que esta unidad Educativa Que fue totalmente Rehabilitada Tiene salones Para maternal Para inicial Y para primaria Pero además Tiene unos parques Bellísimo Presidente Dos canchas Hermosas Para seguir Desarrollando El talento De nuestros niños Y de nuestras niñas También se construyó De paquetes Como dice usted Presidente Todo lo que fue La cocina El comedor Y el centro bolivariano De informática Y telemática Además También tiene Sus jardines Acá Para todo lo que va a ser También La parte productiva Enseñar al niño Desde el nivel Preescolar Desde el nivel Maternal Desde primaria Poder enseñar Al niño Al niño Al amor Por la tierra Por la siembra Por la producción Que está dentro De todo este proyecto Bolivariano Educativo Que usted viene Desarrollando A pesar De El bloqueo Y de las sanciones Hoy podemos decirle Gracias Presidente Aquí está un pueblo Que te quiere Que te admira Un magisterio Que nos ha acompañado A lo largo De lo que ha sido Esta gesta Histórica De poder garantizar La educación Gratuita A todos los niños Niñas Y jóvenes De esta patria Por eso Presidente Muchísimas gracias Que Dios lo bendiga La Virgen Lo ampare Y cuente con su pueblo ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición? ¿Cuál es la definición?